hola mis amigos bienvenidos a la cocina de papá nuevamente un día especial y vamos a hacer también este vídeo de manera especial hoy me encuentro en tacote vamos a degustar algo de tacos no soy un experto en tacos más bien a mi hija clern que es la que más sabe acerca de la comida mexicana pero quiero compartir con ustedes esta experiencia que seguro nos va de la isla hoy nos acompaña mi mamá allá está la profesora marisa morales tiene su propio canal de youtube educativo que la sin profesora marisa morales y a mí así que bueno hoy hemos llegado a este lugar y recibido una muy cordial bienvenida que nos está atendiendo y nos trajeron ya algo a la mesa todo esto ahora no 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 Aquí nos dieron unos totopos que son como chips pero estos ya de maíz con un poco de pico de gallo, una salsa de chipotle que pica poquito y unas salsayas a la peña. Ok, sean bienvenidos a la cocina de tacos de taquerías en Panamá, la auténtica comida mexicana. Acá te mostramos un taco de cochinita pibil y un taco de carnitas, auténtico sabor mexicano. Por este lado mi compañero está preparando una media porción de guacamole, el guacamole más fresco del día, hecho al momento con los productos de calidad, aguacate haz mexicano. Vengan a probar estas exquisiteces que se hacen al momento. En este momento estamos planchando lo que vendría siendo el taco al pastor. Una vez cortado el trompo, se pasa a la plancha, se le colocan las tortillas. También a la plancha agregamos cebolla, cilantro y piña. Para componer un delicioso taco al pastor. Ahora, en este mismo platillo, le colocamos queso. Y esperamos que se derrita o que se funda, directamente se lo colocamos al taco. Y esta delicia se va para la mesa y realiza este viaje directamente a la mesa de nuestros comensales. Y ya acaba de llegar la felicidad a esta mesa. Gracias. Bienvenidos a Taco Té, acá le presentamos este taco. Es un plato mixto, está con un taco de cochinita pibil, un taco de pastor con queso arriba y un taco de carnitas. Muy deliciosos todos, para compartir. Para acá les presento, lo que serían los nachos de la casa. Son nachos mixtos, están compuestos por chorizo, pastor, pico de gallo, queso blanco, queso amarillo, los totopos, los frijoles y una porción chica de guacamole. Bien, ahora nos corresponde degustar estos platillos de la cocina mexicana. Están invitados, vamos a continuar con el video y luego entonces le damos los resultados. Nos vemos a la vuelta. Bueno, yo voy a agarrar la de chorizo con queso, la verdad, que me encanta el chorizo. A ver si esto entra. Muy buena. Muy rica. Y el chorizo está súper, súper suavecito. Voy a agarrar este rico taco porque se ve delicioso de carnita. Delicioso. Y espero que a ustedes también les guste hacer, recomiendo. A mí me tocó el taco de pollo a la plancha. Recomendado. Les presento acá tres variedades de tacos. Este es un taco de chorizo, chorizo fresco de puerco con queso. Este es un taco de pollo asado a la plancha. Y este es un taco de suadero. Es una carne tipo ropa vieja picada en cuadritos. Y se sirve con cilantro y cebolla. Bueno, mis amigos, primera de Tesalonicense 5.18 dice, Dad gracias en todo porque está en la voluntad de Dios para con todos nosotros. Démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que necesitan. Si tienes la oportunidad de salir en familia, compartir un tiempo en un restaurante, con un chico, con esa compañía, en amor fraternal, te recomiendo que lo hagas. Si tienes la oportunidad de hacer una cena especial en el hogar, hazlo. Lo que te pido que no dejes de hacer es dar gracias a Dios. Hoy pudimos conocer un restaurante de comida mexicana. Estas cosas son solamente algunas muestras de las muchas bendiciones que Dios tiene para con todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle gracias. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Amigos, a mí me gusta el picante. No quiere decir que sea bueno para la salud ni que todos los cuerpos sean iguales. Pero a mí lo personal me gusta. Una de las cosas que más me gusta del picante no es que pique. Me gusta el sabor, la esencia del picante. Entonces, como les digo, no es que pique, sino como usarlo. Pero tienes que picar para hacer picar. Así que en estos momentos, voy a hacer la prueba. Este verde, este picante, no soy experto en picante, pero este verde, que parece guacamole, pero no es. Es el más picante de la mesa, según como nos lo explicaron. Ahora voy a probar este. ¿De acuerdo? Es el más picante, pero la verdad es que ya lo he estado probando. Y me gustó. Sabores a la peña. Riquísimo. No está exageradamente picante. Pica. Pero el sabor, cuando se ve en tu paladar, se siente la tortillita con el pinate muy rico. Bien. El otro picante. Este rojo, se supone que es el menos picante. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. El sabor es muy diferente. Que si deseas probar la comida, sazonado con este sabor, está excelente. Está muy rico. Pica. La verdad es que, si es cierto, pica menos que el de jalapeña. Pero está muy rico. Recomendado. No le tengas miedo. No cuando llega picante a tu plata, a tu mesa, dices, no, 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 yo no como picante. Pero atrévete a probarlo para que pueda vivir la experiencia mexicana. En este plato que tenemos acá, se llama flautas de pollo. Son tres, perdón, son cuatro unidades de tacos crunchy. Van rellenos de pollo deshilachado o de chorizo con papa, depende de cómo usted lo pida. Arriba tiene una cubierta de lechuga con queso fresco, crema agria y esas son cebollas encurtidas. Y viene con frijoles de frío. Y viene con frijoles de frijoles de frijoles. suscribirte al canal